Algo me quiere pedir el viento que mi camino no sea desierto Una lolita del agua fresca trae la calma porque me cuesta Todo me cabe dentro de un beso a la sinfonía de mi silencio Como venir de ese campo abierto pierdo mi ruta sin argumentos Hombre descalzo, piedra tras piedra, solo su paso me da trago Hombre descalzo, ya no pregunto, cierras los ojos de este mundo Tengo en mis manos nuestra promesa que de mis labios ya no regresa No tener miedo de ser liviano dentro del mundo, unir mis manos Mi corazón descalza en el mundo, sobre los cielos es un ave enorme Cuando la muerte venga a buscarme, ya me habré marchado, ya me habré marchado, ya me habré marchado Hombre descalzo, piedra tras piedra, solo su paso nos da trago Hombre descalzo, ya no pregunto, cierras los ojos de este mundo Hombre descalzo, ya no pregunto, cierras los ojos de este mundo